¡Muy buenas chavales! Soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Age Y como os dije hace unos días, hoy tocaba guía de qué personaje vetar en cada mapa de Rainbow Six Age Y obviamente, el por qué se hacen estos vetos en estos mapas Pero obviamente, antes de empezar con esta guía, quería pediros un reto de 5000 likes Para más vídeos, guías y tutoriales de este estilo que tanto os gusta a vosotros Y por supuesto, me dejáis en la caja de comentarios cuál queréis que sea la siguiente guía para que os traiga el canal Además, os recuerdo que tenéis listas de reproducciones con las que tendréis mucho contenido de Rainbow Six Age Desde cómo defender en ciertos mapas Para los más iniciados, también tenemos el cómo aprenderse los mapas de Rainbow Six Age Obviamente, tenemos guías de gran parte de los personajes, tanto de ataque como en defensa de Rainbow Six Age Además de vídeos de spot, tenemos reaccionandos y un montonazo de listas de reproducción Que tendréis abajo en la descripción o que podréis encontrar en la sección de inicio de mi canal de YouTube Y en fin, mi gente, estamos muy cerca de los 400.000 suscriptores Así que, venga este rico tazo like hacia arriba Y obviamente, una buena suscripción que estamos, como he dicho, muy cerca de los 400k Por cierto, tenía que dar las gracias, obviamente, a Critical, actual jugador de la Spain National Que en este caso le pedí ayuda para que me informara sobre ciertos mapas y ciertos operadores Ya que, obviamente, hay mapas que no tengo tan controlados Como, por ejemplo, Rascacielos ¿Qué demonios se ve tan rascacielos? En fin, mi gente, ahora sí que sí, un placer Obviamente, nuevamente, dar las gracias a Critical Así que sí, os dejo con el vídeo Actualmente, tenemos 12 mapas jugables en Ranked Y, por lo tanto, son 12 mapas en los que poder vetar a diferentes operadores De esos son Frontera Oregón Club Consulado Banco Canal Chalet Café de Estudios Quirrasque a Cielos Litoral Parque de Atracciones Y Villa Vamos a ir uno a uno Intentando ver cuáles son los personajes que más nos renta a vetar en cada uno de estos mapas Quiero decir una cosa Y es que vais a ver que en la gran mayoría de estos mapas Casi siempre hay uno, dos, tres o incluso los cuatro personajes Que siempre son los mismos en cada mapa Ya sabéis que actualmente se puede vetar dos personajes en ataque y dos en defensa En muchos mapas vais a ver que coincide siempre el mismo ¿Por qué? Esto se debe a que ese personaje prácticamente está tan por encima del resto Que prácticamente es casi un obligatorio vetarlo en todos los mapas Y ahora con esto nos enfrentaremos a las preguntas de ¿Pero Caramelo, por qué siempre vetan entonces a tal personaje? Pues bien, vamos a ver qué personaje se veta en cada mapa Y el por qué Que eso es bastante importante Así que ahora sí que sí ¡Vamos! ¡Al lío! Vamos a empezar por frontera Y en este caso empezaremos por el ataque ¿Qué atacantes vetar? Pues bien, tenemos tanto a Thatcher Maverick Y por último Ivana ¿Por qué estos tres en este orden? Pues bien, vais a comprobar que Thatcher prácticamente es un Insta-baneo en todos los mapas Por el hecho de que es un personaje Que no necesita exponerse para lanzar su habilidad ¿Cuál es su habilidad? Inhibe prácticamente todo Puede tirar un Thatcher Es decir, una Pen Un pulso electromagnético Y deshabilitar tanto Bandit Jager Mute Kai Trampas de Melusi Maestro Puede literalmente deshabilitar todo a su paso Por lo que en este caso es un gran counter De prácticamente todo lo eléctrico En segundo lugar tenemos a Maverick Maverick es un personaje Que prácticamente te puede quitar Todo lo que haya detrás de paredes reforzadas Como por ejemplo Si mute obviamente no vas a poder abrir Pero si tienes un Maverick Vas a poder romper ese muro Para romper ese inhibidor Con Bandit más de lo mismo Con Kai De hecho para que solo lo sepáis Teniendo Maverick Se puede ver Las trampillas reforzadas Aunque estén inhibidas con esos Kai Como dato Tendréis justo arriba derecha Un vídeo sobre cómo hacer Bandit trick Kai trick E impact trick La verdad es que es un vídeo bastante bueno Así que os aconsejo que lo veáis Para que podáis asimilar todos estos conceptos Y obviamente podréis aprender mucho Sobre estos truquillos ¿Por qué hemos dicho en último lugar A Ivana? Pues bien Ivana gracias a su nuevo sistema De selección de X-Kairos Puedes lanzar desde 2, 4 o 6 X-Kairos Cada vez que quieres utilizarlo Por lo que puedes abrir Muchas trampillas Puedes abrirte paso por muchos lugares Y en resumen Ivana es mucho más confiable Para romper paredes Y trampillas reforzadas Que por ejemplo Un Termite o un Ace Por lo que si tuvieras que vetar A un Heartbreaker Sería a Ivana En defensa tenemos Tanto a Kai Guamai Valkyria Y por último a Mira No en este orden También te digo Pero bueno Casi siempre Porque es un personaje Que te impide entrar Por ciertos lugares Como son las trampillas También un consejo Que quiero daros En este caso Para todos los vetos En todos los mapas Es si estáis en ataque Y los defensores Vetan a un Thatcher Obligatoriamente Tienes que vetar un Kai ¿Por qué? Porque si te vetan un Thatcher A no ser que el Maverick Sepa utilizar bien el Maverick No vas a poder entrar Por esas trampillas reforzadas Que estén electrificadas El segundo veto Sería Guamai Obviamente Guamai Actualmente está mucho más fuerte Que Jägger Porque Jägger es un dispositivo Que tú colocas Tiene 1 cada 15 segundos Pero si te doy cuenta Un ataque se hace bastante rápido Es decir Tiras una secadora La inhibe Pues vas a tirar otra A los 2 segundos Y esa no te la va a inhibir Me han dicho Te la va a quitar Por lo que un Guamai Puede ser un veto bastante fuerte Porque puede colocar Bastantes dispositivos En todo el mapa Y no es tan obvio Como un Jägger Valkyria Valkyria es un personaje Que es un personaje de información Por lo que Si le quieres información A los defensores Es un punto a favor Que vas a tener tú En el ataque Además en este mapa Que está tan abierto En ciertos lugares Y necesitas de tantísima información Porque de hecho Prácticamente las bombas Están todas hacia el exterior Necesitas en defensa Toda la información posible Y una Valkyria Es el personaje ideal Por lo que Valkyria Debería estar vetada Y por último Tenemos a Mira Hay demasiadas posiciones En este mapa Como para dejar Una mira abierta Literalmente Con una mira en este mapa Puedes hacer destrozos Dentro de unos días Os traeré la guía De cómo defender En este mapa Y vais a ver Que con mira Se puede hacer Muy muy fácil Para la defensa Pasamos al mapa Drogon Y en este caso Los vetos en ataque Serían Thatcher Maverick Nomad Y por último En ese caso Un Jackal Vale Si te atacan mucho Las pelotillas Un Jackal Thatcher Ya lo hemos visto Es un personaje Prácticamente anti todo Maverick Más de lo mismo Una Nomad Obviamente para los atacantes Le va a servir mucho de ayuda Porque te va a impedir Las rotaciones en defensa Por lo que Nomad Si no te gusta Y piensas en este caso Romear bastante Como defensor Que de hecho Al menos Siempre tiene que haber Uno o dos romers por fuera Nomad Debería ir fuera Y ya por último Si acaso Un Jackal Eliminado Si acaso Como he dicho En defensa Lo más fuerte actualmente Por lo que ya he dicho Es Kaith Además de Glass Glass es un personaje Que actualmente En la bomba de abajo De Oregon Te hace destrozos ¿Por qué? Porque prácticamente Los techos no se pueden romper Tienes que entrar De forma directa Y Glass es un personaje Que tiene un maldito Escudo delante Encima de los que están Detrás tuya Para tener toda esa información Ya que tendrán Toda la cobertura posible Ya sea para matar O simplemente para dar Información Por lo que en este caso En defensa Tanto Kaith Como Glass Podrían estar vetados Además de Mira Aunque bueno En este caso En este mapa Mira es más fácil De conterear Exceptuando la bomba De abajo En todas las demás posiciones Se puede romper Tanto el techo Como el suelo Por lo que No es tan fuerte Como parece Aún así Los vetos serían Tanto Kaith Glass Y por último En un supuesto caso Mira Pasamos al mapa De club Y en este orden Los personajes Atacantes a vetar Serían Maverick Thatcher Y por último Si acaso Sería Capitão En este caso Ya estáis viendo Que obviamente si Por mapa O mejor dicho Por partida Son dos vetos En ataque Y dos vetos en defensa Pero estoy dando Un pequeño baremo ¿Vale? Para que vosotros veáis Cuáles son los personajes Que más se suelen vetar Porque en este caso He puesto a Capitão Viendo tantísimos personajes Literalmente Porque Capitão Tiene el único counter De Wamai Todos los demás No lo paran Por lo que es un poco absurdo Que si el equipo enemigo No tiene un Wamai Capitão puede hacer Bastante daño Y además Otra cosa que quería comentaros Es que en este caso Rainbow Six Siege Tiene pocos personajes ¿En qué sentido? Bien Os pongo un ejemplo muy claro El League of Legends Tiene actualmente Más de 150 personajes Los personajes Literalmente Hay 5 o 6 De cada personaje Que hacen lo mismo Pero obviamente Con diferentes variaciones Pero en resumen Son lo mismo Aquí prácticamente Tenemos Un Thatcher Y ¿Qué es lo más perdido Un Thatcher? Una Kali Ni se asemeja ¿Sabéis? Y se supone que son Los únicos dos Que pueden inhibir Por así decirlo Porque si Luego tenemos una Twitch Pero etc ¿A qué me refiero con todo esto? Que ven En R6 necesitamos Más personajes De todo ¿Vale? Necesitamos un personaje Que se parezca Más a Thatcher Etc Porque vas a daros cuenta Que prácticamente En todos los mapas Thatcher va a ser Uno de los personajes Vetados Al igual que Maverick Pero bueno Que me voy por las ramas Thatcher obviamente Es un personaje Muy cheto Por lo que Bane a Ito Aún así Si tuviera que elegir Entre vetar a Thatcher O a Maverick Siempre quitaría a Maverick Porque tú puedes hacer Un Bandit Trick Con Thatcher Pero no puedes hacer Un Bandit Trick Con Maverick Porque Maverick Te va a abrir la pared Haciéndote imposible De hacer tu trabajo Por lo que en mi caso Vetería antes a Maverick Que a un Thatcher Y en último lugar Vetería a un Capitão Por el hecho del counter Que tiene Que solamente es Womai Y en defensa Tenemos tanto a Kaiz Melusi Y a Valkyrie Y no en ese orden ¿Vale? Kaiz Porque más de lo mismo Es el único personaje Actualmente que puede inhibir O electrificar las trampillas Valkyrie es un personaje De información Por lo que toda información Que podamos denegarle A los defensores Será una pequeña victoria Para los atacantes Y por último Melusi Hay demasiadas posiciones En las que Melusi Es bastante fuerte Actualmente Por lo que Melusi Como ultimación Podría estar fuera Pasamos al mapa De consulado En ataque meteríamos A Nomad Blackbeard Y Thatcher Aunque actualmente Blackbeard Está bastante roto Por el tema De que un solo disparo Ya rompe su escudo Sigue siendo bastante notoria Su presencia En las ventanas Y en los rappels Y en este mapa Que es un mapa De literalmente Todo estar de vistas Hacia la calle Y en vista Y en vista Hacia un rappel Blackbeard sigue estando No fuerte Pero sigue siendo Un personaje Que si lo vetas Pues está bastante bien Aún así Obviamente primero Yo metería a una Nomad O incluso a un Thatcher Nomad Más de lo mismo Puede evitar rotaciones Y más en este caso Que hay demasiados runouts De los defensores Hacia la calle Nomad te puede salvar De muchas En defensa Tendríamos Lo típico Valkyria Más de lo mismo Mira Y Maestro Son personajes Bastante fuerte Y como veis Todos son personajes De información Como ya he dicho De aquí a no mucho tiempo Traeré estos vídeos De cómo defender En cada mapa Y vais a ver Que prácticamente Con mira Se puede hacer Destrozos En cada uno de ellos Con Maestro Por ejemplo El punto fuerte Que tiene Es que por ejemplo En la zona De garaje Justo si lo colocas En el suelo Puedes prácticamente Ver todo el plante De la zona De garaje Por debajo De la camioneta Y los coches Por lo que es Una clara opción A poder vetar En este mapa En el banco Tendríamos Tanto a Thatcher Ivana Y Noma Para poder vetar El tema de Thatcher Ya es como un habitual Por eso muchos me decíais Carmel Porque si se veta tantísimo A Thatcher Es por esta razón Vale Si se veta tantísimo A Thatcher En proliga O en partidos Competitivos Oficiales Es por esto Es demasiado útil Prácticamente Contra todo Sin exponerse En este caso Ivana Vamos a quitarla Por el hecho De lo que hemos dicho En el mapa De frontera Y es que puedes utilizar Sus X-Kairos De muchas formas posibles Puedes romper Muchas trampillas Puedes hacer muchos huequitos Para poder tener visión O incluso abrir Y ahora si sobrarte Bastantes X-Kairos Para poder seguir haciendo Lo que te dé la gana Y por último Nomad Es un personaje Que te puede literalmente Con un solo Airjab Que en este caso Es el nombre de suelidad Cancelarte esa rotación Por lo que al tener varios Y poder colocarlos En varias rotaciones Evitarás que el enemigo Te pueda flanquear En defensa Tendríamos los típicos Kaiz Mira y Maestro Literalmente son Vitos obligatorios Si los defensores Como te he dicho Betan un X-Kairos Tu obligatoriamente Si o si Tienes que evitar Como atacante Un Kai Porque si no No podrás entrar Por ninguna de las trampillas Con Mira Más de lo mismo Hay demasiadas posiciones Importantes y fuertes Como para dejarla abierta Y por último Maestro Hay muchísimos ángulos largos Hace bastante daño Y sobre todo Mucha visión En tanto pasillo abierto Sigamos a Canal Tanto X-Kairos Maverick Y Nomad Son personajes A vetar Y si Como estáis viendo Ya se van repitiendo Siempre los mismos Betos en ataque En este caso Quiero recordar Que toda esta información Que he recopilado Ha sido Gracias a Critical Que me ha ayudado Bastante con todo esto En mi caso Al tener menos experiencia Yo no hubiera vetado Tantísima a Thatcher Pero en este caso Él me ha dicho Que Caramelo Si actualmente Thatcher está tan roto Es por todo lo que he comentado Al igual que hay otros personajes Que literalmente No he incluido Porque a nivel competitivo Si que se usan bastante Pero a nivel casual No se suele usar ¿A qué me refiero? Hay personajes como Iku Que son prácticamente Esenciales En competitivo Pero luego Por ejemplo Como he dicho En casuales Y con casuales No me refiero A casuales Sino más bien En ranked Porque las ranked No dejan de ser Algo sin más Aunque mucha gente Se piense que eso es Explodiga Como iba diciendo Hay personajes Que no se usan ahí Pero bueno Volvemos Tanto Thatcher Maverick Y no más Son personajes esenciales Para poder vetar En el mapa de canal En defensa La cosa no varía Tanto Mira Valkyria Y Kaid Mira más de lo mismo Kaid más de lo mismo Y Valkyria Más de lo mismo ¿Por qué siempre son estos tres personajes Caramelo? Como estamos viendo Porque como he dicho anteriormente No hay más variedad Es decir ¿Qué hay diferente a una Valkyria? Nada O sea ¿Qué personaje actualmente Te puede dar información de la calle? Ninguno Solamente Valkyria ¿Qué personaje te puede electrificar trampillas Y así impedir avance enemigo? Solo Kaid ¿Qué personaje puede hacer Que veas a través de un espejo O veas a través de algo Que no se te pueda romper De manera fácil? Ninguno Solo Mira ¿Vale? Por eso creo que es bastante necesario Que incluya más de estos personajes Como por ejemplo Que haya diferentes estilos de Mira Que haya diferentes estilos de Valkyria Y que haya diferentes estilos de Kaid Al igual de los atacantes Ya que por ejemplo ¿Cuántos personajes tramperos hay en defensa? ¿Cuántos te pueden hacer Que un enemigo se quede ahí un ratillo O le quites un poco de daño O sepas O actúes a trampa de chivato? Muchísimos Sin embargo Con este estilo Casi ninguno Pero bueno Pasamos directamente a Chalet En este caso En Chalet tenemos más de lo mismo Tanto Thatcher como Maverick ¿El por qué? Ya lo sabéis Ya creo que no es necesario Ver saber por qué Estos personajes aquí son fuertes Y en defensa Más de lo mismo Tanto Valkyria Mira Y Kaid Estos tres personajes son bastante fuertes ¿En qué orden se deberían vetar? Depende de muchos factores Y esto depende obviamente Del equipo contra el que estés Del equipo en el que tú estés Ya que para mi gusto Por ejemplo Una mira siempre debería estar vetada Pero claro Si el enemigo te veta Un Thatcher Tu obligatoriamente Tienes que cambiar a Kaid Y es así Aunque como consejo Os digo que Siempre que los mapas Sean muy verticales Mira no es tan importante O mejor dicho No es tan útil ¿Por qué? Una mira puede ser muy fuerte Hasta que le abren el suelo O el techo En el momento que pasa eso Tú como atacante Rompes los suelos o los techos Y rompes la mira Por lo que una mira puede ser bastante Contereable Ahora una Valkyria Que tendrías que elegirte Si o si El 100% de las partidas Una IQ Actualmente hay muy poquita gente Que se puede utilizar correctamente A IQ Con Cazados Tresesky Ocurre más de lo mismo Personajes fuertes en ataque Que deben ser vetados Tanto Thatcher Como Maverick Una Nomad También podría venir bastante bien Y un Blackbeard La verdad que Se podría quitar Si Ya que hay muchísimas ventanas Hay mucho rappel Y podría ser bastante fuerte ¿Por qué aún no he destacado El tema de Caramelo? ¿Por qué se veta tantísimo Entonces a Bleach en consola? Empecé rara vez Y os lo digo así Rara vez se veta a un Bleach Un Jackal sería muy bueno Igual en este mapa Podría ser bastante bueno Para evitar que esos romers Te pillaran por la espalda Pero en este caso Es un poco a gustos colores Como he dicho Tanto Thatcher Como Maverick Igual un Blackbeard Un Jackal Una Nomad Son personajes que Si que se podrían vetar Bastante bien En defensa Los típicos Tanto Mira Como Kaiz Obviamente también Una Valkiria También estaría bastante bien Ya que hay mucha información Que poder sacar Un Maestro E incluso Una Melusi En Rasca Cielos Si que vamos a cambiar Un poco la dinámica Aunque en ataque En este caso No varía Tanto Thatcher Como Nomad Podrían estar fuera Porque en este caso Se abusa tantísimo De vetar a Thatcher Porque en defensa Se abusa mucho De las trampas Tanto Capcom Son personajes que se usan muchísimo Melusi Lesión Ela Por eso Tanto empeño En vetar siempre A Thatcher Como defensor En este caso Como he dicho Tanto Thatcher Como Nomad Podrían ir fuera Un Blackbird También puede venir Bastante bien Aunque como he dicho El tema de que Blackbird Ahora sea tan Poco usado Es por el tema De que le han bajado Mucho su vida Al escudo Con apenas un disparo Te cargas un escudo Por lo que no deja De ser un personaje Que simplemente está En una ventana Campeando estáticamente En defensa Si que vamos a variar Un poquito Tenemos tanto Amira Como Maestro Como Aruni Va a ser en este caso Uno de los pocos Defensores Tramperos Que vamos a vetar Por el hecho De que Aruni Te puede dar Bastante facilidad Para quemar Todos esos dispositivos Atacantes Aún así Os lo digo Estos vetos Son un poco A nivel general Si vosotros Vais a centrar Como equipo de 5 En hacer una defensa Bastante Bunker Bastante trinchera Podrías meter Aruni En vuestros equipos Aún así De normal Aruni no es un personaje Que se suele utilizar Bastante Pero si que es cierto Que el mapa de Rascacieros Donde más se suele utilizar Por lo que no estaría De más vetar Como ya he dicho Tanto Amira Maestro Y Aruni Pasamos a Litoral Tanto Nomad Como Thatcher Deberían ir fuera Hay personajes Que pueden ser Bastante fuertes En este ataque Como podrían ser Glass Por el tema De sus humos Y su térmica Y Montaña Montaña es un personaje Que también te digo Es un poco Vale Se lo sabe utilizar bien Va a ser un personaje Que va a ser Ultra roto Pero de normal Hay poca gente Que sabe utilizar un Montaña Porque no sabe Dar ni información Y no sabe Cuando será agresivo O más defensivo Por lo que en este caso Tanto Nomad Como Thatcher Podrían ir fuera Aunque como he dicho Tanto un Glass Puede ser bastante fuerte Como un Montaña O un Montagre Como querías decirlo En defensa Obviamente Valkiria Tiene que estar Fuera 100% Porque se abusa Muchísimo de los Runout Es decir De saltar por las ventanas Para repeler A los atacantes Que están o en Rappel O están entrando Por las zonas exteriores Obviamente un Maestro Es bastante fuerte Hay muchos pasillos largos Habitaciones muy grandes Y sitios bastante Interesantes Para poder esconder Tus Maestros Entramos en Parque De atracciones Aquí tanto Thatcher Nomad Maverick Incluso Montaña Pueden ser personajes Bastante fuertes Por lo que dependiendo De como vayas a montar Esa defensa Lo más normal Es que estos 4 personajes Podrían estar Perfectamente fuera Thatcher Como ya he dicho Personaje bastante fuerte Maverick Mace lo mismo Montaña En manos de alguien Que se puede utilizarlo Puede ser bastante fuerte Bastante duro Y además Ya sabéis que aquí Es una entrada bastante directa Para los atacantes En defensa Tenemos tanto a Mira Kai Como a Maestro Digamos El trio Calavera Siempre son los mismos Pero es que Es lo que hay Es que no hay personajes Que hagan esto Y por último Estamos en Mapa de Villa Tanto Thatcher Ivana Y Nomad Podrían ser personajes A vetar En este caso ¿Por qué Ivana Y no Thermite O Ace? Porque tenemos Mucha más variedad De poder romper Trampillas Paredes Rotaciones Y aún así Seguir sobrándonos En sus equijairos Para poder hacer más cosas Actualmente Como habréis dado cuenta Tema Personajes Anti Rotaciones En ataque Tenemos a Nomad A Grislock Y tampoco hay mucho más Ahora Si tenemos que elegir Entre vetar una Nomad O vetar una Grislock Grislock tampoco es tan fuerte ¿Por qué? Porque lo único que vas a hacer Es pincharte Hace un poquito de ruido Pero si los atacantes Están haciendo ruido Vas a pasar desapercibido Ahora con una Nomad La Nomad se escucha bastante Además que vas a salir volando Literalmente Por eso El tema de que los vetos Sean siempre los mismos Y en defensa Por último En Villa Tenemos Tanto Mira Kaiz Y Maestro A nivel verticalidad Si sois buenos jugando Es decir Si sois bastante De ir a los techos O romper los suelos De los defensores Mira no te va a hacer Absolutamente nada Por lo que si Sois bastante de abusar De Sled O de justo lo contrario De Back Podéis no vetar una Mira Y sí que vetar un Kaiz O incluso un Maestro Una Melusi O incluso una Caveira Pero bueno Si en este caso He metido a Caveira Por el hecho de que Villa es un mapa bastante grande Tiene bastantes rotaciones Y para equipos que no se coordinen Sí que es cierto Que Caveira va a ser bastante útil Pero ahora ¿Por qué no he metido a Caveira Hasta ahora si acaso? Por el hecho de que Caveira Es un personaje bastante difícil de jugar ¿En qué sentido? En equipos de 5 Rara vez una persona suele ir sola Por lo que Debido al bajo armamento Que tiene Caveira Que literalmente es para jugarlo Uno versus uno Si son más de dos personas Una Caveira no debería hacer nada Por eso prácticamente No lo he incluido En ninguna de estas listas de veto ¿Te puede hacer una pedazo de jugada Tal y cual? Sí Pero ¿Por qué se suelen dar Esas interrogaciones? Literalmente porque hay Un solo jugador Que va rusheando al punto Obviamente va en solitario Y lo caza una Caveira salvaje ¿Tendríais que haber vetado a Caveira? O mejor tendría que ese jugador Haber ido más en calma Con información O junto a su equipo Esa es la pregunta Pero bueno mi gente Me ha quedado este vídeo por aquí Os aseguro que cuando empecé a hacer este vídeo Pensaba que iba a ser de otra manera El tema de los vetos Pero luego dije Tío En mi cabeza ya tenía Unos vetos bastante claros En este caso Como he dicho Consulté a Critical Mucho más experiencia en el competitivo En este sentido Y llegamos a la misma conclusión Siempre son los mismos vetos Prácticamente en cada mapa No hay apenas variación Me da un poco de pena Porque me hubiera gustado Vetar a otros personajes Pero que es cierto En plan digo Tío ¿Para qué voy a vetar A un Capcom por ejemplo En defensa Cuando no está tan cheto Como un Kaid O no está tan cheto Como una Mira O una Valkiria ¿Sabéis? Vuelvo a repetir Me da bastante pena Pero es que Me da un poco de rabia Que hayan sido casi siempre Los mismos vetos en cada mapa Cuando tuve esta idea Hace cosa de una semana O por ahí En mi cabeza era como Pero es en plan No Todo se resume en Casi siempre van a estar vetados Estos personajes Me da rabia Como he dicho Pero de momento Rainbow Suicide Es así Hay pocos personajes Con estos roles tan distintivos Ahora sí En defensa Puedes tener todos los personajes Con trampas del mundo Pero de información Pocos hay Y de haberlos Como ya habéis visto Son los personajes Que se suelen vetar casi siempre Pero bueno gente Espero que os haya gustado muchísimo Este videito Obviamente un buen retito De 5.000 likes Como ya he dicho Por ahí Tenéis todas las listas de reproducciones Abajo en la descripción Y en la sección de inicio En mi canal de YouTube Un placer Nos vemos en el siguiente video Adiós